Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Espíritu y estamos en un nuevo programa de videojuegos con información realmente importante de Starfield Confirmado hace escasos minutos, hace apenas una horita y algo Información muy importante Que ha estado preocupando a los fans y son las escenas de diálogo en Starfield Pues se ha confirmado que Starfield contará con escenas de diálogo en primera persona y no pondrá voz al personaje principal Algo que a los fans les ha preocupado mucho, el personaje principal con voz, recordad, se introdujo por primera vez en la fórmula de Bethesda en Follow 4 Sin embargo, todas las escenas de diálogo tenían lugar en la perspectiva de tercera persona Algo de lo que los fans se quejaron y modificaron en el juego La compañía tuiteó que sí, el diálogo en Starfield es en primera persona y tu personaje no tiene voz Esto lo ha hecho en respuesta a la preocupación de algunos fans tras la presentación del juego durante el Xbox y Bethesda Game Showcase Recordad que durante el evento Todd Howard de Bethesda presentó el juego de 15 minutos Una presentación que duró aproximadamente unos 15 minutos Que se muestra en el primer enlace en la descripción Si queréis ver esta presentación, ahí lo tenéis En nuestra página web En el que nos muestran básicamente una sección del principio del título Después de que los jugadores lleguemos a esa misteriosa luna de Creed Bethesda dijo que habrá más de mil planetas para visitar en el juego Ahora hablaremos de esto porque nuestro sistema solar está incluido ahí Y ahora os hablaré con noticias, con datos, con pistas y con todo Porque también se ha ofrecido un vistazo a las opciones de personalización de los personajes Se ha desvelado que los jugadores podrán construir sus propias naves espaciales Sus propios puestos de avanzada La verdad es que es un juego bastante ambicioso Recordad que el mes pasado Bethesda retrasó el juego junto con Redfall Al año que viene, al 2023, antes de junio Tiene que salir porque recordad que todo lo que se presentó en la gala Pues saldrá antes de junio en los próximos 12 meses básicamente Y una de las cosas que más se habló de Starfield Después de ver su primer gameplay en profundidad Es su comparativa con No Man's Sky de Hello Games Pues bueno, en el segundo enlace en la descripción tendréis un vídeo que ha publicado IGN Lo tendréis en nuestra página web En el que se comparan algunas secuencias de Starfield presentadas en el evento con No Man's Sky de Hello Games Como digo, aunque por fin ayer pudimos ver en acción a Starfield El nuevo RPG de ciencia ficción para PC y Xbox Series X y S que llegará en 2023 Y inmediatamente después IGN comparó el título de Bethesda con No Man's Sky Bueno, la gente empezó a compararlo ya en redes sociales Incluso a mí se me escapó en directo que tenía algunas semejanzas con No Man's Sky No me avergüenza decirlo porque la verdad es que sobre todo a la hora de picar Pues había mucha semejanza Pues bueno, IGN hizo un vídeo comparativo de ambos juegos Y como podéis ver, si vais al segundo enlace en la descripción y luego volvéis al vídeo IGN utiliza secuencias de los dos títulos que intentan solaparse un poco con acciones parecidas Como viajes espaciales, exploración de asentamientos, estructuras, combates contra mechas gigantes Fauna alienígena y construcción de puestos avanzados Ni que decir, tiene que el vídeo, hay que decirlo, no hay que tomárselo demasiado en serio Ya que es una comparación que deja bastante para la reflexión Ya que sí, tanto No Man's Sky como Starfield, es verdad, permiten a los jugadores explorar el espacio Los recobacos del espacio, podríamos decir, y miles de planetas Pero tienen características y objetivos muy diferentes Incluido el comportamiento técnico, el estilo artístico, la configuración del juego de rol Dicho esto, recordad que para mí es injusto compararlos Aunque tienen algunas mecánicas que son parecidas No sé, uno es un juego super indie y el otro es una superproducción No, entonces, pues ya sabéis, lo que ha hecho No Man's Sky Tiene muchísimo mérito Que poco a poco han ido arreglando el juego Y No Man's Sky no se parece en nada al juego que salió Y eso no me lo puede negar nadie Porque es así, básicamente Que Starfield llegue o no llegue a ser Esto ya veremos con el tiempo Y con lo que nos vayan mostrando con el paso del tiempo, desde luego Pero, ahí está la comparativa, juzgad por vosotros mismos Y respecto a Starfield y más información Atentos porque los fans han encontrado que nuestro sistema planetario está en el juego Como podréis ver en el tercer enlace en la descripción Si miráis en la imagen que hay en la página web En la esquina superior izquierda, encima del marcador azul Y sobre las palabras Alpha Centauri y Narion Puedes ver un punto con la palabra Sol Que significa Sol en latín Y esto es casi seguro Que es nuestro sistema planetario Teniendo en cuenta que en Starfield Será posible visitar más de mil planetas Parece creíble que la Tierra también esté incluida No obstante, hay que tener en cuenta Que Starfield estará ambientado en el siglo XXIV Y la Tierra del juego Del supuesto juego Podría ser muy diferente O incluso estar completamente destruida O de otra forma Todo dependerá de cómo Bethesda haya decidido Imaginar O manejar esa narrativa del universo del juego Además, según otro usuario de Reddit Marte y el Rover Opportunity Podrían haber aparecido en el vídeo de Starfield Ahí tenéis la imagen en Reddit Así que juzgar por vosotros mismos Las imágenes y comentarlas aquí en el vídeo de YouTube Noticia importante Y no tiene nada que ver ya con Starfield Dejemos Starfield ya aparcado Porque ya ha habido mucha información Creo que importante Que teníais que saber Stalker 2 Se ha retrasado hasta 2023 Según Microsoft Atentos todos Porque al parecer Stalker 2 Heart of Chernobyl Se ha retrasado hasta la primera mitad de 2023 de Xbox Y por lo menos no saldrá Durante los primeros 6 meses del año que viene Así lo sugiere una imagen compartida por Microsoft Que muestra los juegos que van a aparecer Durante los próximos 12 meses Y la imagen en cuestión Pues eso, enumera estos títulos Y como veis Los de la primera mitad de 2023 Como podéis ver Pues bueno Entra en la de segunda categoría Por lo tanto Perdonad Si Starfield 2 Saldría durante los primeros 6 meses del año que viene Inicialmente previsto para el 28 de abril GSC World Game World Pues bueno Había retrasado el lanzamiento del juego Para el 8 de diciembre A principios de este año Sin embargo Debido a todos los acontecimientos Que ya sabéis De la guerra de Ucrania Pues comprensiblemente Pues detuvo su trabajo en marzo Y esto ha hecho que el juego se retrase Es lógico y normal No vamos a poner ahí ninguna pega Cosas que tenéis que saber Atentos todos Porque Y esto es una curiosidad muy tocha En una nueva entrevista Concedida al GQ Del jefe de estudio Playground Games Trevor Williams Ha recordado Que propuso un reinicio De la saga Project Gotham Racing Adam Greenawalt Que fue director general De Forza Y a Alan Hartman Vicepresidente corporativo De Forza Williams recuerda Que Greenawalt Y Hartman No estaban interesados En revivir la serie Y la reunión Se salvó Gracias a un cambio De planes De última hora O sea Que podemos decir Y asegurar Que Forza Horizon Existe Porque Xbox Rechazó Un reinicio De la saga Project Gotham Racing Dicen y aseguran Que fue una de esas historias En las que El filete Se convierte En ceniza En tu boca Así lo dice Williams Después de 5 minutos Alan le dijo Que que haríamos Que harían con Forza Si reinician Project Gotham Racing A donde llevarías Forza Y lanzaron Lo que literalmente Se convirtió En Forza Horizon Casi en una servilleta Como resultado De la reunión La franquicia Forza Se dividiría Como ya sabéis En dos series separadas Forza Motorsport Y Forza Horizon Y la serie Project Gotham Racing Desarrollada por Bizarre Creations Fue una de las franquicias Que fue Más popular Desde los primeros Tiempos de Xbox Que la serie Llegó a su fin En 2007 Como ya sabéis Tras su adquisición Por Activision Bizarre Creations Dejaría de producir Juegos de Project Gotham Racing Para Xbox Después ya sabéis Que hizo Blur El juego Blur Que fue un Sucesor espiritual De la franquicia Pero a día de hoy Microsoft sigue siendo Propietaria de esta IP De PGR Como se le conoce Project Gotham Racing Y nada Lo tenéis todo en la descripción Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón de like Por cierto Comentaros también Que el día 23 de junio A las 11 de la mañana Hora Española Peninsular Focus Entertainment Anunciará un evento Donde se desvelará La fecha de lanzamiento De A Playtel Requiem Que bueno Hay muchas ganas Porque lo que vimos en el evento La verdad es que fue bastante top Y comentaros también Que Persona 3 Portable Persona 4 Golden Y Persona 5 Royal Que llegarán A Game Pass También llegarán A PS5 Y Steam Que lo han confirmado Gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao